¡Ale traigo! Después de esta vibrante segunda fase tenemos un nuevo campeón, que es John, que se lo ha ganado, se lo ha currado como el que más y que tiene ya 72.000 personas en tu bolsillo. Bueno, como nos has caído bien, el personaje secreto que tienes es muy fácil, es de tipo A, mundialmente conocido, una cara que la ves una vez y no se te olvida nunca. Silvia, por favor, sí, sí, como la tuya, Silvia. La mía no se olvida, ¿no? Por eso te digo, que no se olvida nunca, nunca. Bien, tres minutos, John, acuérdate que tienes que ir a la pantalla cuando contestes bien o salga como bien, ¿vale? Venga, casilla. La 13. 13. ¿De qué país es originario el pavo real? ¿México, la India o Albania? De México. No, de la India. Casilla. 14. 14. 14. ¿Cómo se llama la bici que sirve para pedalear dos personas? Biciclo. No, tándem. A ver si nos vas a fallar ahora, John. Venga, casilla. La 9. La 9. Tú sabes que hace poco falleció un, bueno, un fantástico dibujante y humorista catalán que hacía, por ejemplo, en todas las noticias del quinto canal. ¿Sabes? ¿Un gato? ¿Cómo se llama? No, no va a ver. ¿Nada? No, no. Perich. Perich. El Perich. Venga, casilla. La 8. Vamos a ver. ¿Cuántos ceros tiene la cifra 2.300.2.200? Eh... 3. 3. Muy bien. 3. La 7. 7. ¿De qué escudería es el modelo de coche Evasión? Eh... Ojo. Evasión. ¿De Citroën? Citroën. Muy bien, John. Muy bien. Esos ojos inconfundibles. John, venga, silencio. Casilla. La 12. 12. 12. ¿En qué estado norteamericano se encuentra el Gran Cañón? ¿En Wyoming, en Arizona o en Nebraska? En Wyoming. No, en Arizona. Casilla. La 6. 6. ¿Me puedes decir... Tú sabes que hay 52 monedas de uso legal que corresponden a 8 valores. Dime 5 de los 8 valores de monedas de curso legal. 5 pesetas, 25 pesetas, 1 peseta, 10 pesetas y 500 pesetas. 10 pesetas. ¿Dónde has visto tú una moneda de 10 pesetas? Hay monedas de 10 pesetas. Pues eso, eso es lo que le estaba preguntando. Muy bien, John. Muy bien. De verdad, ¿qué falta? ¿Qué crees? Que no hay monedas de 10 pelas, ¿no? Pues claro que tal. Venga. ¿Puedo resolver? ¿Quieres resolver? Sí. Venga, un aplauso para John, que se va a llevar las dos veces una vez que se está. Claro, de 10 pelas, hombre, nos ha fastidiado. Y de 2 también hay. Venga, John, son tres respuestas acertadas por 2, 6 más 72, 78. La verdad es que con esos ojos no hace falta más. ¿Quién es? Estalone. Estalone, Silvester Estalone. Muy bien, John. Bueno, bueno, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Que, en fin, ahí está, Silvester Estalone, actor, y bueno, que se hizo mundialmente conocido con Rocky. Sí. Y entonces ha hecho un montón de cosas. Un montón de cosas, sí. Algunas malas y otras peores. No, 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 de verdad, hay, bueno, para, sí, hay gente que le gusta. Bueno, no está mal. Venga, John, pues 250.000 pesetas, mañana volvemos. Y para deleitarnos, como siempre, al acabar el programa, esta vez Silvia tiene un acontecido, ¿eh? Venga, sí. Sí, pues estos son dos amigos, ¿no?, que se encuentran, siempre son amigos, ¿verdad?, que se encuentran. Y le dice uno al otro, dice, ¿sabes?, que hace un mes me compré una estatua y ahora me dicen que es de Miguel Ángel. Y le dice el amigo, pues tú no hagas mi caso, que si la compraste tú, es tuya. ¡Gracias!